Una persona preguntó, él tiene una familia, están mucho en amistad con él, y él tiene una novia para casar, y él encontró un novio extraordinario. Asunto es, quiero decir el problema, que esa novia una vez hizo intento para morir, suicidarse, pero no, no, no tenía éxito, estoy activa. Entonces, ahora mismo asunto es, ¿qué hacemos? ¿Puede decir al novio de él a intentos así o no necesitas decirlo? ¿Puede no decirlo? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque ella es una depresión muy fuerte de una persona que quiere... Solamente una vez, no más, una vez, pero... Ya se curó, ya salió. Ajá. Depende de la severidad del intento. Si el intento es ligero, hay muchos grados, ¿no? Uno es el que ya hizo de veras, está en una depresión muy fea, y es el que tomó medicina, o se tomó todo un frasco, eso es muy grande, o que se tiró, cosas... Pero hay la señorita que dijo, ay, me quiero, yo no aguanto, es una especie de salida. Eso es muy ligero. Pues no, no se debe decir. Yo creo que se debe. Mejor, ¿no? Es muy bonito. Pero hablamos sobre cosas cerca. ¿De vez decir o no? Tengo razón, el ligero, solamente dijo así, no es cosa grande. Pero no es esta cerca. Si me preguntamos, rabel, y ashebe esta pregunta. A veces dijo, de la vida hay muchas veces, hay presión. A veces hay problemas. Con niños, con todos. Hay veces, entonces, es una cosa grave. Según él, puede... En la vida puede ser más... Ese le dice decirlo, de la vez de la vez de Hashem esperar, de Hashem ayudar, de... va a vivir con él, con paz y shalom, y todos bien, no pasa nada. Ahora le dice decirlo. ¿Para qué decirlo? Porque él dijo que puede regresar. En la vida hay más presión, a veces no hay presiones, a veces hay problemas. Listo de la vez de unos. Es decir, de los motivos es un costo suficiente. La vida es como ese, para decirlo. Entonces, esta es un ejercen para el archivo y lío. Así de todos nos vemos. Es decir, esta es una catedra, que no hay nada que seya, como ese, este muy, está disinter. En la libro de la vida de los demás, hay yo, estamos porque nuestra forma de asistir. Pero, esto es un ejercicio, para decirlo así, los ejercicios con las mujeres, Y dijo el rabi Yeshivaí, si no se dice vivir con secretos en su pareja no es la mejor situación. Entonces, mejor de no hay secretos. Por ese motivo dijo también o no, la halacha es de igual de necesidad de decir. Hay también que tenemos muchas pruebas de que si hubiera una halacha, cosas como este necesitan decir, no tomar tomar decisiones de aceptar o no hacer. ¿Está bien? Uno. Segundo, una persona preguntó, él escuchó al amigo de él y le dice, así. Hacía así, dijo lo que dijo, no escuchó. Ahora la palabra última escuchó, besamim. ¿Va a contestar amen o no contestará amen? Amén, sí. ¿Neciste a contestar o no? ¿No? ¿No? No contestaría. No serán, pero si no den Cuccion, pero al Cuccion, eh. Es la última palabra, al cabraje, eh. Ahora lo sabía que el Cuccion de la Bechá. Es decir que el Cuccion de la Carada amen. ¡Esta es un opinión! una opinión que dice si la última palabra es suficiente ahora dice que todo lo hará y todo el mundo es bueno el tiempo, el tiempo antes cuando se interv iten y después ¿Qué era antes? No, ¿qué era antes? Nos vamos a hacer mejor hablar por el frío y hace más, no yo. Si usted ha escuchado a él, ¿qué era antes? ¿Por el frío? Por el frío y hace. Pero usted también tiene problema, ¿qué era antes? Por el fin de las personas. 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 No, 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 no. ¿A usted se daría? ¿Qué? ¿Veces? Se necesita que no es no es. Es muy bonito. Han Víctor dijo bonito. ¿Vean qué tiene en la mano? Va a saber qué dijo. Pero no va a saber de la palabra, va a saber de la... que tiene mano. Yo voy a contar a ustedes la historia como pasó en Alejandro. Alejandro ya tenía fecha knifes, grande grande No puedes contar nada, no hay manera. Tenía una cosa con sabana con la bandera. Y conoces a contestar bien hacer así y no contestar bien. No contestar bien. Pero no hay problema porque ellos en el orden sepacan los derechos. Porque no. Es que no, es que no, no. Es que no, no tiene nada. O sea, es que no, no es que no, Es suficiente para que no, porque no, no, no. Es que no, no. Pero no, 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 no. No, 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 no. Entonces no opinión de no diferencia, pero hay que no. estábamos a peca me que ahora aquí yo pienso como dice abur a bajar mucho un fin de acción se sabe que dice bajar y todo es suficiente después de contestar